Usando la interface de línea de comandos para obtener información de un dispositivo de red, la topología, topology. Con la tabla de direccionamiento de addressing table, configura la dirección de la PC, configure the IP address for the PC. Ok, esto, this, configura el router, configure the router. Modo exec privilegiado, privilege, exit mode. Now enable. Modo exec privilegiado, privilege, exit mode. Establezca la hora en el router, set the correct time on the router. Set, clock, set, 23, 23, 23, 24. November 30, 30, 2014. 2014, 2014. Ok. Listo, ready. Ingrese al modo de configuración global. Enter global configuration mode. Configure terminal. Configure terminal. Ok. Modo de configuración global. Global configuration mode. Asigne el nombre del router. Assign the device name. Host name R1. Desactive la búsqueda DNS. Disable DNS lookup. No IP. No IP. Domain. LoonCup. Creo un mensaje del día banner. Create a message of the day banner. Banner message of the day. Message of the day. Ok. Exceso sin autorización es prohibido. ok listo, ready class como password exec privilegiado assign class as the privilege encrypted password neighbor secret class cisco como password de consola y active login assign cisco as the console password enable login line console 0 password cisco login encryptar los passwords en texto plano encrypt declare text passwords exit service password encryption crea un nombre de dominio cisco.com para el acceso ssh create a my name of cisco.com for ssh access ip my name cisco.com ok crear un usuario admin password cisco create a username admin secret password cisco username admin secret password cisco generar una llave módulo 1024 generate rsa modulus key 1024 the number of bits módulo 1024 módulo 1024 ok ready ok ready configura la línea terminal configure line terminal line virtual terminal 015 0255 use la base de datos local para la autenticación por ssh use the local database for authentication login local login local transport include ssh retorne al modo de configuración global return to global configuration mode exit modo de configuración global global configuration mode crear la loopback 0 configurar la interfase configure las descripciones guarde las configuraciones create loopback 0 interface gigabit 1 configure descriptions save the running configuration to the startup configuration interface loopback 0 loopback 0 IP address ok listo ready interface gigabit 1 interface gigabit 1 IP address ok 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 configura las descripciones configure descriptions la loopback 0, loopback 0, description ok gigabit 1, gigabit 1, description ok, listo, ready guarde la configuración de la RAM a la configuración inicial save the running configuration file to the startup configuration file and copy copy running config to startup config enter ok configurar el switch, configurar el switch enable configurar el terminal clock set exit clock set 1,35 23,35 november 30 noviembre 30 de 2014 2014 ingresar el modo de configuración global enter global configuration mode configure terminal hostname s1 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 ip domain lookup ok banner message of the day ok enable secret class s1 service password encryption ip domain name sysco.com username username secret sysco crypto key generate rsa d sysco.com 1024 ee 0vi 24 24 Configure la dirección IP Configure IP address Esta is Interface de Milan1 IP address Ok Comma shutdown Exit IP default gateway Ok Esto this Listo already Existe Assign al password de consola Assign sysquad Assign al password Line console 0 Password Cisco Enable console login access Activar el acceso login Login Configure la linea terminal Configure line terminal Line BTY Line 0 to 15 Login local Transport Input SSH Ingrese el modo apropiado Para configurar las Descripciones de las interfaces Para 5 y 6 Configure Proper mode Configure interface descriptions For FAS Ethernet 5 FAS Ethernet 6 Ok Ok Maxi Interface FAS Ethernet 5 Descripciones FAS Ethernet 5 FAS Ethernet 5 FAS Ethernet 5 Connection al router Connection Connection To R1 Exit Interface C6 Interface C6 Interface C6 Description Connection to PCA Ok Ok listo Ready Guarda la configuración De la RAM a la configuración inicial Save the running configuration To the Startup Configuration Exit Exit Copy Running Config To Startup Config Enter Verifica la conectividad Verifica la conectividad Desde la PCA PING HALT SWITCH From PCA PING TO SWITCH From PCA PING TO SWITCH PING TO SWITCH La dirección IP del switch chos IP address satisfactorio, successful pinja la IP de R1 pinja la IP adresa R1 R1, R1 pinja la interfase lookback de R1 pinja la IP 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 de R1 ingresa al comando propio para descubrir la información siguiente issue the appropriate command to discover the following information show version modelo del router, router, model cisco 1941 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 15.1 listo, ready total de ram total ram ok cerca de 512 megabytes de memoria ram about 512 megabytes of ram memory ok cerca de 512 megabytes about 512 megabytes of ram memory ok nbram total total nbram 255 kilobytes de memoria no volatil 255 kilobytes of non volatil memory memory flash total total flash cerca de 256 megabytes de flash about 256 megabytes of flash imagen del ios ios image this is the this is the ios image ok ok registro de configuración configuration registro 0x 2102 0x 21 02 paquete de tecnología technology package ok paquete de tecnología technology package ipbase ipbase k9 permanente ipbase k9 permanente ok recommending yourself para obtener la información what command did you issue to gather the information show version ok show ip interface brief show ip interface brief ingrese al comando apropiado para mostrar un resumen de la información importante acerca de las interfaces issue issue the appropriate command to display a summary of important information about the router interfaces ok ok studies ingrese al comando apropiado para mostrar la tabla de ruteo issue the appropriate command to display the routing table show ip route ok what command will you use to display? what command will you use to display? the layer 2 to layer 3 mapping of the addresses on the router show arp ok esto this what command what command would you use to see detailed information about all the interfaces on the router or about a specific interface? ok show interfaces ok show interfaces ok for example B1 1 vln1 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 1 vln1 cisco tiene un protocolo muy poderoso que opere en la capa 2 del modelo OC ¿Qué comando usted usará en R1 para encontrar información acerca del Switch 1? Cisco has a very powerful protocol that operates at the layer 2 of the OC model. ¿Qué comando o comando usted usará en R1 para encontrar información acerca del Switch S1? ¿Qué comando usted usará en R2 para encontrar información acerca del Switch S1? S1, Show Sleeping Neighbor Detail, S1 en Detalle, S1 in Detail, ID del Dispositivo Device ID, S1, S1, Interface Local, Local Interface, Gigabit 1, Gigabit 1, Local Interface, Gigabit 1, Gigabit 1, la Interface Local de R1, que conecta hacia el Switch 1, de la S1, Capacidades, Capabilities, Switch, Switch, Modelo, 2960, 2960, Puerto Remoto, ID del Puerto Remote, Port, ID, Fase Ethernet 05, Fase Ethernet 5, Port, ID, Fase Ethernet 05, Fase Ethernet Dirección IP, IP Address, 192, 168, 111, versión del iOS, iOS Version, 12.2, 12.2, 12.2, 12.2, Usando un cliente telnet, trate de hacer telnet AR1, using a telnet client, try to telnet R1, telnet R1, conexión cerrada, conexión closed, ok, conexión cerrada, conexión closed, desde PCA, hacer un test de que SSH está trabajando correctamente, from PCA test to ensure that SSH is working properly, SSH, usuario, user admin, ok, password, SSH, ok, listo, ready, satisfactorio, successful, ok, satisfactorio, successful, ok, satisfactorio, successful, SSH and L, archivo de configuración están encriptados, verify that all of your passwords in the configuration file are encrypted, ok, ok, command command command, ok, SSH, SSH, password syscode, enable, class, show running config, ok, show running config, password console encryptado, console password encrypted, password encryptado, console password encrypt, yes, si, password SSH encryptado, SSH password encrypted, ok, powerstrust encrypted, password passwordAI usuario SSH encrypted, funciona encrypted, básicamente password password yes, password password palabra susfaceIE lor, SSH usher, execution preserve, ok, multiplayer accessoraϊ, ny, set authority, Ingres el comando apropiado para descubrir la siguiente información en S1 Issue the appropriate command to discover the following information on S1 Show version Cisco enable class show version Modelo del switch Switch model WSS 2960 24TT WS C2960 24TT Ok Version del iOS iOS version 12.2 12.2 Total de NVRAM Total NVRAM Cerca de 64 MB de flash simuladas en la memoria de configuración no volátil Configuration Ok La imagen del iOS IOS Imagen IOS Imagen 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 IOS 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 Imagen Que comando usó para obtener la información What command did you issue to gather information Show version Ok Ingres el comando apropiado para mostrar un resumen de la información acerca de las interfaces del switch klimat IELTS IOS 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 show mac address table ok esto dice verifica que telnet esta desactivado en S1 verified that telnet is disabled on S1 telnet desde PCA al switch telnet exit telnet from PCA to switch ok conexión cerrada conexión closed ok desde PCA asegure que SSH esta funcionando apropiadamente con PCA test to ensure that SSH is working properly ok SSH usuario admin hacia el switch SSH username admin to the switch Cisco enable class satisfactorio successful completa la tabla acerca de la de R1 complete the table below information about R1 show cdp network detail ok r1 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 id del dispositivo device id r1 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 interface local local interface facet ethernet 5 facet ethernet 5 capacidades capability es un router router modelo model c1900 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 puerto remoto uid de puerto remote port id gigabit 1 gigabit 1 dirección ip ip address 1 1 versión del ios ios version el 15.1 15.1 ok el comando verifique que todos tus passwords están encriptados verify that all your passwords are encrypted command show running config show running config está el password del console encriptado is the console password encrypted si yes yes por tener información de la pca video information on pca en el common prompt de pca ingrese ipconfig all exit ipconfig all exit ipconfig all ok la dirección ip address esta 3 3 3 mascar de subnet red subnet mask 255 255 255 255 en decimal 24 en cidr 255 255 255 255 0 en decimal 24 24 cd cidr ok 24 in cidr ok 24 in cidr ok mac address mac mac dirección física mac address or physical physical interface y que es el comando apropiado para aprobarse el protocolo TCPIP cd it should be a propiede comando test the TCPIP protocol ping a mi mismo a mi interfaz loopback ping to myself to my local loopback interface ok satisfactorio successful ping a la interfaz de loopback DR1 desde la PCA ping to the loopback interface on R1 from PCA loopback DR1 R1 loopback satisfactorio successful ingrese el comando apropiado en la PCA para trazar la lista de saltos desde PCA al loopback DR1 issue the appropriate command on PCA to trace the list of router hops for packets originating from PCA to the loopback interface on R1 trace it trace alto one hope ingrese el comando apropiado en la PCA para encontrar el mapeo de capa 2 a direcciones de capa 3 issue the appropriate command on PCA to find the layer 2 to layer 3 address mappings ARP ARP A ok listo ready reflexión reflexión porque es importante documentar tus dispositivos de red why is it important to document your network devices cuando tienen la información apropiada incluyendo direcciones IP conexiones de puertos físicos versiones de los IOS copias de los archivos de configuración y la cantidad de memoria que se puede resolver problemas y haga pruebas teniendo una buena documentación puede ayudarle a recuperarse de fallas y reemplazar equipo cuando sea necesario ok muchas gracias thank you very much gracias 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 gracias